7 de marzo, sábado, jaque mate al Estado español, independencia en 20 movimientos. En el BEC, primer movimiento, 10.000 peones negros, un paso adelante. Ven con nosotros y con nosotras a hacer la vía vasca. Ven con nosotros y con nosotras a conseguir la independencia para Euskal Herria. Ven con EH Bildu a hacer la vía vasca a la soberanía y a la justicia social.